Un chico vive apartado del mundo exterior, encerrado en su burbuja, pero su vida cambiará al enamorarse por primera vez. Hola, soy Silver y ahora te cuento el chico de la burbuja. Oye, pero antes te invito a que te suscribas al canal si es que aún no lo has hecho. Déjanos tus comentarios y tus likes. Ahora sí, empezamos. Jimmy es un niño que nació sin inmunidades. Por esa razón, desde pequeño lo colocaron dentro de una burbuja, ya que un solo germen podría matarlo. A los cuatro años salió del hospital y sus padres lo llevaron a su casa. Su madre es una mujer muy sobreprotectora y dice que nunca más tendrá que salir al exterior. Ella preparó un cuarto, el cual tenía una gran burbuja plástica, donde habían brazos retráctiles y su madre lo acariciaba por allí. Así Jimmy creció, aislado, sin que nadie pueda tocarlo. Y su madre fue su maestra. Además, siempre lo alimentaba con comida saludable. Jimmy piensa que creció como cualquier otro chico y se sentía feliz. A los 16 tuvo su guitarra eléctrica, la cual tocaba dentro de su habitación. Pero este chico ya creció y desde su ventana siempre miraba a su vecina Chloe. Mientras los años pasaban, él iba experimentando nuevas cosas en su cuerpo y eso le daba mucho miedo. Un día, unos amigos dejan a Chloe en su casa y se burlan de que vive al costado del chico burbuja, aunque ella lo defiende. Entonces decide visitar la casa de Jimmy. Su padre distraído le abre la puerta y ella ve el extraño sistema implementado para el traslado del chaval. Luego llega hasta su habitación y allí se conocen. Después de una plática, quedan para que al día siguiente le enseñe a tocar guitarra. Desde ahí comienza una bonita amistad en la que todos los días Chloe llegaba a visitarlo y la pasaban chévere. Incluso ella le regaló un conejillo burbuja. Una noche, Chloe se escapó de su fiesta de cumpleaños para meterse al cuarto de Jimmy. Ella quería que el chico la felicite con un beso porque también le gustaba, pero la burbuja era un estorbo. Entonces decide que entrará. Jimmy no cree que sea buena idea y trata de detenerla, pero ella lo tranquiliza diciendo que se descontaminará. Sin embargo, se queda con las ganas y dormida a medio camino. Tiempo después, la chica se consiguió novio, un tipo facherito llamado Mark y Chloe los presenta. Mark le dice que es rockero y esa noche saldrán a divertirse. El tiempo pasa y a Jimbo solo le queda mirar desde la ventana. La doña le dice a su hijo que esa chica no estaba enamorada de él. Solo sentía compasión y debe aceptarlo. Por cierto, Jimmy me hace recordar a Loki del hijo de la máscara. Deja tu like si a ti también. En fin, un día Chloe llega a visitarlo y le cuenta que Mark le pidió matrimonio, así que se casará en unos días en las cataratas del Niágara. Ella quiere saber su opinión sobre Mark para estar segura si es el indicado. Pero Jimmy no quiere contestar porque está muy decepcionado. Chloe le deja un regalo en la cámara de descontaminación y Jimbo le devuelve al conejillo burbuja porque ya no lo quiere. Enojada, ella se lleva el conejillo y se marcha para su viaje a la boda. Los días de Jimmy son muy sad porque tiene el corazón roto, aunque Chloe también se siente triste. Jimmy abre el regalo que le dejó la chica, el cual era un adorno burbuja que dice te amo. El muchacho se emociona, así que comienza a prepararse para su gran viaje, pues ha decidido salir de su casa para buscarla. No tenía mucha información de cómo llegar y solo quedaban tres días para la boda, así que diseña un traje burbuja que debería durarle ese tiempo. Bro, ese traje sería bueno en tiempos de COVID. Entonces lo vemos iniciar su gran viaje al mundo exterior. También debe acostumbrarse a cómo moverse en las calles. Jimmy llega hasta una parada de autobuses y pide un pasaje para las cataratas del Niágara. Sin embargo, no tiene el dinero suficiente, por lo que decide caminar. Cuando intenta cruzar la pista, ¡zas! Un autobús lo embiste. Afortunadamente, su traje lo salvó. El autobús se detuvo y unas personas bajaron para ver cómo se encuentra. Jimmy les dice que necesita llegar a las cataratas del Niágara para impedir la boda de Chloe. Entonces, la gentita decide llevarlo y lo suben al autobús. Por otro lado, su madre recién se dio cuenta de que Jimbo había desaparecido y pega tremendo grito. Resulta que la gentita son una especie de secta creyente de una salamandra parlante. Al darse cuenta de eso, Jimmy se burla de ellos diciendo que no son cantantes y solo son una secta. Ofendidos lo botan del autobús. A Jimmy no le queda de otra que caminar por una zona desértica y es perseguido por un buitre. La doña llega hasta la parada de buses para preguntar por su hijo y el tipo le responde que se fue en un autobús con unas personas muy contentas que se dirigían a Las Vegas. Con esa información, la doña parte con su esposo. Jimmy se encuentra con un motociclista quien resulta ser machete. Él tiene la llanta ponchada y el chico burbuja dice que puede ayudarlo. Ahora vemos a toda la secta reunida. Su líder les menciona que ellos esperan a la encarnación final del elegido, el cual se encuentra atrapado en una burbuja. Su misión es hallarlo y liberarlo para que guíe a sus seguidores al reino de los cielos y los que lo rechacen arderán en un planeta tipo infierno. Los chicos del autobús estaban allí y están asustados porque creen que se trata de Jimmy. Por otro lado, el chico burbuja le cuenta sus problemas a Machete y este le recomienda que haga lo que tenga que hacer para que no viva arrepentido como él, ya que tuvo una antigua novia llamada Fuego Loco, pero lo dejó por un tipo de ciudad. Así juntos se van y llegan hasta Las Vegas, juegan un poco para ganar dinero y asisten a conciertos. Machete lo deja solo por un momento, pero Jimbo tiene prisa por llegar a su destino, así que se ganó una moto patineta y con eso partió solo. Al darse cuenta, Machete trata de buscarlo, pero nadie lo ha visto. Entonces se encuentra con el autobús y la gentita que abandonó a su amigo, sin embargo estos destruyen su moto. Mientras tanto, la doña encuentra al prota en la carretera, pero por accidente lo hacen rebotar dentro de un tren que transportaba el circo del Dr. Raro. Cuando Jimmy despierta, conoce a algunos integrantes del circo. Ellos le dicen que no haga ruido, ya que el Dr. Raro podría escucharlos. Él es el amo del espectáculo de fenómenos. El tren se detiene y vemos aparecer al temido Dr. Raro. Al ver al chico Burbuja, también quiere que sea parte de sus artistas, pero Jimmy le dice que tiene que irse para impedir la boda de Chloe en las cataratas del Niágara. El pequeño le da su tarjeta y trata de convencerlo, pero Jimmy lo lanza dejándolo desmayado. Así todos los artistas del circo quedan libres del malvado doctor. Jimmy se marcha para seguir su camino, diciéndole a los demás que son libres y pueden ir donde quieran. El chico Burbuja llega hasta un bar donde estaban molestando a un heladero indio y él lo defiende. Las personas lo ven extraño, aunque luego se asustan porque piensan que tiene una enfermedad contagiosa, así que lo declaran en cuarentena y lo encierran. Sin embargo, por accidente se provoca un incendio. Afortunadamente es salvado por el hombre que defendió. Los padres llegan al tren y se encuentran al Dr. Raro, quien les dice que Jimmy se fue a detener la boda de Chloe. El heladero indio le dice que le está devolviendo el favor por defenderlo, por esa razón lo llevará hasta las cataratas. Aunque no avanzan mucho porque el conductor atropella una vaca por accidente y se lamenta porque en su religión es sagrada. El tipo le da un helado a Jimbo para que se vaya, mientras él se queda a expiar su culpa con la vaca. Más tarde, Machete y su banda se encuentran con el camión de helados, aunque pronto llega el autobús para destruir las motos. Jimmy sigue caminando hasta que llega a un pueblo. Quiere tomar el taxi de este viejito, pero el viaje le costará 200 dólares. Para su suerte hay un anuncio de ganarse 500 verdes. Entonces ingresa para competir en una lucha de barro y así se gana el dinero. Al salir, la gentita de la secta lo encuentran y se lo llevan. En ese momento los artistas de circo ven cómo lo secuestran e idean una manera para salvarlo. Con una distracción logran rescatarlo antes de que pinchen su burbuja. Pronto también llega Machete para salvar a su amigo y se arma tremendo desmadre, lo que Jimmy aprovecha para escapar con el taxi del abuelo. Han viajado toda la noche y al amanecer Jimmy despierta, descubriendo que el viejito al parecer se quedó tieso y el prota sale disparado. Casi sin esperanzas hace una llamada al teléfono de Chloe y Mark contesta. Le dice que pierde su tiempo ya que se va a casar con ella. Además que Jimmy nunca podría tocarla ni besarla de verdad y Chloe solo sintió lástima por él. El prota quedó devastado pensando que era un fenómeno, así que decidió llamar al doctor raro quien estaba con sus padres y así le da su ubicación. Como ya no necesitan al doctor raro lo botan, luego sus padres lo encuentran y se preparan para llevárselo a casa. Aunque la doña se va al baño un momento y su padre que casi no ha dicho nada en toda la película, indirectamente le da ánimos para que no pierda la oportunidad de ser feliz y Jimmy escapa. Al darse cuenta su madre lo persigue, mientras que también llega el autobús de la secta, el camión de helados con los motociclistas y el auto con los fenómenos de circo. Antes de ser alcanzado Jimmy se cuelga de una avioneta piloteada por el viejito del taxi, pero en realidad no es él sino su hermano gemelo. Luego descubrimos que Fuego Loco, o sea el antiguo amor de Machete, era la madre de Jimmy. Así el chico Burbuja logró llegar a las cataratas del Niágara y está recontento, aunque no por mucho porque luego se cae y es arrastrado. Vemos que Chloe ya está en la iglesia a punto de casarse y Jimbo quien sobrevivió a todo entró para interrumpir la ceremonia. Está decidido a todo y por primera vez sale de su burbuja, diciéndole a Chloe que prefiere estar un minuto en sus brazos que vivir años sabiendo que nunca la tocó. Ella también lo ama así que se dan tremendo chape. Aunque Jimmy termina desmayado y a punto de morir. Todos llegan a la boda y su madre llora desconsoladamente. Aquí su esposo le dice que debe contarle toda la verdad. Entonces ella le confiesa que desarrolló sus defensas a los cuatro años y no se lo dijo porque no quería que el mundo exterior le arruinara la vida. Jimmy se levanta y termina perdonándole porque ahora sabe que es libre para ser feliz. Días después Jimmy y Chloe se casan y todas las personas que conoció a lo largo de su viaje están presentes. En la última escena se reencuentra con los viejitos gemelos y se marchan a su luna de miel, terminando así esta historia. Déjame en los comentarios qué resumen quieres ver, los estaré leyendo. Si te ha gustado no olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal. Únete a nuestras redes sociales, te las dejo en la descripción.